Hoy vamos a dibujar un regalo al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un regalo navideño al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando un rectángulo. Hacemos primero esta línea, luego esta otra línea, las unimos y luego unimos esta de aquí arriba en horizontal. Aquí vamos a hacer un circulito y aquí vamos a hacer esta forma. Justamente en este lado haremos la misma forma, pero al contrario, ya tenemos el lazo del regalo. Ahora le vamos a hacer como si fuera una W, así, o W como le dicen en algunos otros países, así. Pero ya sabéis, con este palo más largo. Luego dibujamos dos líneas más o menos centradas, dejando más o menos el mismo espacio aquí que aquí. Aunque si se nos va un poquito, no pasa nada. Haremos una línea en horizontal. Bueno, la línea en horizontal esta la vamos a editar. Sí, yo creo que la vamos a editar, vamos a hacerla tal cual. Y vamos ahora a dibujar un óvalo. Otro óvalo. Una línea en horizontal aquí, una forma como de U, la lengua y añadimos un dientecito. Y aquí le añadimos un circulito en cada ojo para el brillo. Bueno, hecho esto, vamos ahora a pasarlo a tinta. Añamos por aquí y vamos ahora a dejar sin entintar lo que ya no vendría en el dibujo. O, por ejemplo, la caja queda detrás del lazo, así que ocultamos esta línea. Esta también. Hacemos dos rayitas para el nudo del lazo. Hacemos así. Genial. Y ahora aquí bajamos. Por aquí igual. Unimos. Hacemos la boca. La lengua. El dientecito. Este ojo. El otro ojo. El brillito. El otro brillito. Y esta línea. Y esta otra. Genial. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el lápiz y comenzar a colorear para que quede un dibujo muy kawaii. Vamos allá. Ya están aquí los cuatro cuentos de Jape. Cuatro historias maravillosas con cuatro personajes que os van a encantar. Lo podéis encontrar en cualquier librería de España, así que no os lo perdáis. Bueno, espero que ya tengáis vuestro dibujo borrado y preparado para empezar a colorearse. Yo voy a empezar coloreando los ojos que me encantan colorearlos con este tono de verde limón. Coloreamos los ojos con tranquilidad. Y ahora vamos a colorear el lazo de color verde. Empezamos por aquí abajo. Un poquito a poco. Y mientras vamos coloreando, os invito a todos a que os suscribáis a 365 Conceptos, mi canal secundario. Y a muy kawaii para que no os perdáis ningún dibujo al estilo más simpático del planeta. Coloreamos todo esto, así, poquito a poco. Y voy a coger la otra punta, que me gusta más. Voy a colorear esto. Así. Y ahora vamos a colorear de rojo todo lo que es el regalo. Bueno, si tenéis cualquier petición de cualquier dibujo, ponedmelo abajo en los comentarios. Yo estaré pendiente, os leo. Y si no lo he dibujado ya en el canal, pues lo apunto en mi lista. Eso sí, tenéis que tener un poquito de paciencia porque ya llevo bastantes dibujos en la lista y tengo que buscar un huequecito para hacerlo. Pero tranquilo que os leo. Bueno, vamos a colorear la lengua y el interior de la boca. Y vamos a utilizar el negro que hemos utilizado para entintar el dibujo para hacer un poquito de sombra por aquí detrás. Perfecto. Y bueno, con este último detalle hemos terminado a nuestro regalo al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis. Dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Bubá! ¡Bubá! La 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 la